¡El equipo amarillo! ¡Vamos a tomar el registro del balón! ¡Viene Cubillos! ¡El Mike! ¡Cubillos! ¡Cobre, cobre, cobre, cobre! ¡Gol! ¡El primero, mi estimado Wilson! ¡Uno por solo ganando el Mike! ¡Ahora viene Lolo! ¡Lolo! ¡El que le va a pegar por parte del combo de la bítactica! ¡Gol, bueno, bueno! ¡Bueno, Lolo! Y va a pegar en el equipo de la bítactica! ¡Lololololololol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Uno por uno! ¡Viene el segundo! ¡El segundo cobre para la gente de los likes! ¡Gol! ¡Jun Pío! ¡Acombraar John! ¡Se prepara para el cobre! ¡Viene John! ¡Viene John! ¡Viene John! ¡Viene John! ¡Viene John! Ahora el que viene el mando nuevo... Mario Maldonado, camiseta número 6, autor del tercer gol que fue de Tachito en la cinefinal. Mario Maldonado, campeón en varios escritos, tuvo también el premio en Cachita. ¡Viene Maldonado, le pico! ¡Buena Mario, esa es! ¡Vamos, Esteban! ¡Viene Esteban! Esteban Martínez. Esteban fue el quiso del tercer gol que también en la cinefinal de Oconversión. Vamos a ver aquí. ¡Viene Esteban, 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 esteban! ¡Ven Esteban! ¡Ven Esteban! Señoras y señores, que ahora viene Jason Rincón. ¡Ven Esteban, 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 esteban. Vamos a ver Jason Rincón, la puntería, el balón, el balón de táctica. ¡Ven a Jason, 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 Jason! ¡Gol un gol! ¡El combo de David y práctica es el campeón! Entonces, práctica de los campeones, Jason Rincón, que cobró el tercer lanzamiento. David Magín, Lolo, Goku, Gusto, Holbin, Mario Maldonado, Jambo, Totin, Checho, Octavio, Gordillo... Pancho y Junior Este equipo que se ha cromado campeón Acá, la información con panorama Poliobación Radio Colombia Mi estimado pintor, muchas gracias José Manuel Vargas El hombre que organizó durante mucho Mucho tiempo ha ido por acá José Manuel El hombre, gran deportista El hombre fue participando En la primera y única Copa Conga Copa Conga que organizó Jaime Arroyave Rendón Mi estimado José Manuel Buenas tardes, cómo le va por acá Siéntense por acá Manolita Para que salga en el video Ahí lo dejo con el comentarista Don Wilson Peña Bueno, mi estimado José Manuel Me encanta saludarlo Un gran deportista Arbitro y jugador José Manuel Buenas tardes, cómo le va Buenas tardes para todos Hemos visto retirada el alcance A qué le ha pasado Manolita Son un poco las ocupaciones Ya familiares Y también en alguna lesión Que tengo una rodilla bastante grave Entonces me ha tocado retirarme un poco Pero por ahí se juega todavía recreativo ¿Todavía también está pitando? No, también estoy bastante alejado De las canchas porque Como le digo, los compromisos familiares Y laborales Me han tenido bastante ocupado Mucha gente no olvida el campanato Que se ha organizado acá Especialmente las categorías menores Aquí en el barrio La Cabaña Sí, gracias a Dios Dejamos una buena semilla sembrada Muchos de los muchachos Que participaron acá en Cluside Son los que están ahorita Jugando a estas finales Y bueno Es importante que se hizo Una buena labor social Y se trabajó para construir Una mejor sociedad Buen nivel Buenos equipos También una buena organización Por parte del gemelo ahora Sí, sí Óscar Gracias a Dios Él recibió la herencia Y la ha sabido conservar muy bien Ha sido una persona muy seria Con los tornillos ¿Verdad que es un gran maestro José Manuel? Eh bueno No sé Eso sí lo dirán los demás Venga Nos acordamos de esa Copa Conga Pero ya como en el año Más o menos año 2000 Aproximadamente La Copa Conga La cual ustedes jugaron en Manizales En el 96 Jugamos Sí, nosotros Cabamos campeonato acá en Bogotá Y jugamos las finales en Manizales Bueno José Manuel ¿Qué opinan las del fútbol de San Bogotano actualmente? Usted en esa época jugaba Marqueto Era microfútbol No El que no valía dentro de la bomba Eh sí En esa época El que llamábamos nosotros El fútbol El microfútbol antiguo Pero Con las nuevas modificaciones Se ha vuelto más interesante Es mejor así Se evita aún el problema del área Es muy importante Esa modificación Bueno, muchas gracias José Manuel Vargas Gran colaborador acá En el barrio La Cabaña Mi estimado Edgar Peña Torres El pintor del golf Bueno, algo más para acabar Mi estimado pintor Voy aquí Desde La Cabaña La localidad Quinta de Usme La localidad más preferida Del centro de Bogotá No, usted Quince